Cuando la playa se inundó de luz y sol Y cuando el mar con su rumor habló de amor Cuando soñaba en el azul Fue realidad, este soñar eras de tú Flor de un verano nuestro amor tal vez Será que una fatal brisa otoña marchitará Fin de mis sueños de ilusión En esta playa laufragará mi corazón Y seguirá igual, arena y mar La playa en soledad se quedará El eco de tu voz se extinguirá Las huellas de los dos se borrarán La playa en soledad se quedará Y seguirá igual, arena y mar La playa en soledad se quedará El eco de tu voz se extinguirá Las huellas de los dos se borrarán Cuando en la playa nuevamente brilló el sol Allí estaré y junto al mar recordaré Evocaré la inmensidad En nuestro amor que me brindó felicidad Has de volver en esta playa Has de volver en esta playa Te esperaré 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 Gracias.